Servicio de Información Pública, reporte viernes 24 de mayo de 2019, reporte de apertura para BPI. Desde las 4 de la mañana está sin luz San Francisco y Maracaibo en el Estado Zulia. Nicolás Maduro firmó el decreto de creación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Venezuela, compañía que agrupará a todas las empresas en materia de telecomunicaciones. Según Maduro, hay muchas cosas que articular y que ordenar. Informó que serán unificadas las empresas CanTV, Movilnet, Telecom, Red de Transmisiones de Venezuela, Comunicaciones Gran Caribe e Ipustel. Al frente de la corporación estará el presidente de Conatel, el coronel Jorge Márquez Monsalp, día de 2001. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró con las labores de inteligencia que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Cryfire, anunció que se realizan junto a Colombia y Brasil por la seguridad de Venezuela, van dirigidas a atender la situación que se vive en la frontera por la influencia de las células del Ejército de Liberación Nacional ELN, vía tierra tal cual. John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, firmó este jueves que en todo el hemisferio occidental, la Guardia Costera está vigilando a Venezuela, vía el Nacional. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó este jueves que el buque hospital de la Marina partirá con destino a Latinoamérica a mediados del mes de junio para mitigar el impacto de la crisis migratoria. La delegación de Juan Guaidó en Estados Unidos emitió a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional el primer informe de acta de recepción de activos, en el cual se reportan transacciones fraudulentas realizadas por representantes de Nicolás Maduro, entre ellos, Samuel Montada, por una cifra cercana al millón de dólares estadounidenses, vía tierra de 2001. Somos InfoPublica.be, en todas las redes sociales, nuestra página web servicio de información pública.com, yo soy Claudia del Rangel, para el Servicio de Información Pública.